Muy buenas tardes, una 32 de este día jueves, 5 de julio, que es buena esta canción, es muy buena, al este, el grupo chileno, creo que fue el único hit que sacó. Yo no conozco ninguna otra canción de este grupo, no sé si tú. No, pero este que canta se casó con la Yuri, no sé si seguirán casados, y estaban como en una religión bastante fuerte, bueno, eso es lo que supe y nunca supe cómo se llamaba tampoco, pero Alonso, el guitarrista que le pega el platillo, creo que trabaja en este mismo edificio. Sí, por ahí lo de esto, ya no tiene la cabellera que lucía cuando estaba en este grupo. Bueno, supongo que esto, no, no, es que supongo, habrá algún límite para el dolor que estamos sufriendo, para el dolor que están sufriendo los mercados. Ese dolor que empieza desde una realidad no especulativa por ahora, sino que es una realidad que ya en los medios en general se empieza a hablar de que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, desatada por Donald Trump, que en la mañana hablábamos con el ministro de Economía, don José Ramón Valente, y con su ex socio que está, me acompañó en el programa de la mañana, don Cristian Allende, en E-Consult. Y comentaba que en realidad había estudios, que me lo habían hecho saber también, de que hay un desequilibrio entre lo que cobran los chinos y lo que cobran los gringos. Y ahí hay un racional lamentable, porque al final cuando hay racional para una guerra, no es una buena noticia. Entonces vamos a tener que ver cómo se puede lograr un equilibrio en esto, porque tampoco los chinos han dado su mano a torcer en este tema de los aranceles. Y ya empieza a correr las medidas concretas, señor Niño Maravilla. Y eso lo estamos viendo reflejado para nosotros en el precio del cobre, que ha tenido una baja ostensible desde que se empezaron a anunciar estos temas. Y las bolsas también han estado bastante porfiadas. Igual el índice VIX no se ha comportado, el índice del miedo, digamos, que mide el tiritón de los inversionistas. No ha tenido un alza tan fuerte, pero estamos en un periodo que yo lo definí en la mañana como un periodo de erosión de los fundamentos del mercado. Uno de los fundamentos del mercado que nos ha hecho como humanidad, digamos, crecer en términos económicos. Y también quizás humanos, no sé. Eso se lo dejo a... Ahora, hoy día se recuperaron las bolsas, se reabrió los mercados, abrió Estados Unidos nuevamente después del feriado de ayer. Las bolsas un poquito más optimistas, pero efectivamente subsisten estos temores de que esto se vaya a transformar en una guerra de verdad. Porque hasta el momento estamos como en una guerra de declaraciones, más que de hechos concretos. A pesar de que Estados Unidos anunció que a partir de mañana entran en vigencia los nuevos aranceles. Mira, para que hay como la cosa relativa, digamos, que no se sabe bien lo que va a pasar, que recularon con los aranceles al auto europeo. Por eso en B, Merced y todo, que Merced ya empezó a anunciar de que iba a empezar a cerrar el chargiente y todo. Y se reculó, o sea, ¿cómo se puede decir de una manera más decente? Se echó para atrás. Echó pie atrás. Pie atrás. La medida que se está implementando este arancel especial a los autos europeos. Ahora, mira, por el lado de la esperanza, que siempre uno subsiste en estas cosas, yo me acuerdo que hace algunos meses tuve una conversación en este mismo estudio con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Y él dijo que Donald Trump es ante todo un pragmático, alguien que le gusta que las cosas sucedan, que le gusta lograr, digamos, que se muevan cosas. Entonces, yo quiero creer que todo esto es una estrategia para un logro, un objetivo final, que es negociar condiciones mejores de intercambio comercial con China o algo de ese estilo. Y en el fondo, de alguna manera, está corriendo la barrera más de lo que él desea terminar, digamos, al final de esta historia. Quiero creer que eso va a ser así. Ahora, el problema que tienen estas cosas es que realmente agarran vida propia. Uno sabe cómo empiezan, no sabe muy bien cómo terminan, y ya se habla en los mercados, en la prensa estadounidense, de que existe un todavía gradual, sutil, flight to safety, o un movimiento de los activos, o sea, de las inversiones hacia activos un poquito menos riesgosos. Por ejemplo, el mercado inmobiliario, que en su minuto es muy controversial, está recibiendo mucho flujo de capitales, bueno, deuda... ¿Por qué muy controversial? No, porque provocó la crisis del 2008, digamos. Y lo otro es que el dólar en nuestro país, bueno, el peso contra el dólar depreciándose fuerte, el dólar tomando fuerza frente a monedas internacionales. A pesar, y eso es lo otro que quería comentar, de las tremendas cifras que tuvimos hoy día en la mañana de IMASEC en nuestro país, que ustedes comentaron en profundidad con todos los invitados de la mañana. A pesar de que en Chile la cosa está andando bien, incluso un poquito mejor de lo esperado, y a pesar de eso el dólar sigue ganando fuerza frente a monedas como el peso chileno. Un IMASEC de 4.9% versus un esperado de 4.5%. Claro, y lo más sorprendente es el sector minero, que bueno, la base de comparación es baja, eso lo sabemos. ¿Qué pasó con el sector minero? 6.9%, el no minero fue alrededor de 4% y en el fondo demuestra de que el sector minero está lentamente volviendo a reactivarse, probablemente muy ayudado por los precios del cobre que han dado alrededor de los 3 dólares este año. Así que, pero en el fondo te lo digo, eso como un contrapunto frente al hecho que el dólar se deprecia, porque a pesar de que tenemos fuerza en nuestro país, pareciera que el dólar no responde de esa manera. Oye, bueno, el precio del cobre, ¿por qué ha estado fuerte? ¿Por qué no hemos beneficiado nosotros como chilenos de un cobre que, ver su precio histórico, ha estado en promedio en un precio muy bueno y ha ayudado a nuestra economía a seguir creciendo? Claro, netamente debido, y no justamente, pero parte de los factores de esta libertad comercial entre el comercio y los países. Total. Y por eso en este minuto estos vientos de guerra que corren no son muy buena noticia para nosotros, no estamos cubiertos, no estamos muy bien cubiertos en eso. Claro, eso yo me acuerdo que lo decía, se me olvidó el nombre del consejero del Banco Central, ¿te acuerdas? Hace un par de meses que al final estas guerras comerciales no solo afectan a China y Estados Unidos. Pablo García. Pablo García, perdón, se me olvidó el nombre. Pablo García, invitado hace varios viernes en la mañana, él decía, estos ruidos de guerra comercial en ese minuto que ya se están transformando en cosas reales, no solo afectan a los países involucrados, sino que generan decaídas o caídas en el comercio a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, sí pueden tener un efecto en nuestra economía. No nos beneficia el hecho de que nuestros valiados comerciales estén en guerra, digamos, en guerra comercial. Bien, vamos a ver en qué estamos con el mercado, con Felipe Muñoz, analista de Estrategia e Inversiones de Vice Inversiones. Don Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Excelentemente bien. Felipe, bueno, hoy día un día un poco más positivo respecto a la tendencia que hemos tenido últimamente. Sí, así es. Bueno, como comentaban ustedes hace un momento, el principal driver que hay detrás es este vuelco que tuvo el arancel puesto al sector automotriz desde Estados Unidos y Europa principalmente. Y eso generó un poquito de mejor ánimo entre los inversionistas y al final hizo que Europa en general, que ya cerró, cerrara bastante al alza, con el DAX alemán siendo el líder de estas alzas con una subida de 1,2% y el Eurostock 50 subiendo 0,9%. Eso gracias a la BMW, Mercedes, las automotoras alemanas principalmente. Sí, las automotoras son las que subieron y arrastraron al final todo el índice hacia arriba. Pero en general eso en Estados Unidos también subiendo, el Dow Jones subiendo 0,6%, el S&P 500 0,7% y el Nasdaq con un poquito más de fuerza 0,9%. Exacto. A la espera de lo que va a ser también mañana la noticia de a lo mejor si se llega a un acuerdo de último momento, toda la verdad es que están todos expectantes a eso, de que si se logran firmar algún acuerdo de última instancia reduciendo a lo mejor lo harán ser impuesto por Estados Unidos o una posible represalia de China, pero hasta el momento no se sabe nada, entonces son más bien puras especulaciones como decían ustedes y va a depender obviamente de los análisis posteriores. Bien, ¿cómo se está moviendo acá el mercado en la bolsa de Santiago, Felipe? En línea con los demás mercados de afuera, sube con menos fuerza, está subiendo solamente 0,3%. Las empresas que más suben son Vapores, que suben un 3,1%, Soquimich sube 2,8% y Salfacorp que sube 2,4%. Por el lado de las bajas SK caen un 8%, Oro Blanco un 7% y en el AM 1,2%, son como los principales movimientos. Entonces, volumen transado, cerca de 40.000 millones de pesos, con Soquimich siendo casi el 15% del monto total transado. Oye, ¿el dólar estimado 1% arriba o casi 1% arriba, no? Sí, subiendo a casi valores de 657 pesos por dólar, en línea con el cobre que la verdad es que se ha hecho pedazo estos últimos 5 días, ya acumulando una caída de 5,7%, lo decían ustedes, afectado principalmente por estas tensiones comerciales que al final terminaron pegando a este commodity que se había mostrado bien cauto ante todo este ruido comercial. Lo primero que reaccionó fueron los activos financieros y ahora ya estamos viendo un reacople de los commodities en general en línea con esta incertidumbre global que están afectando los mercados en general. Oye, caída de 3% del cobre. Sí, 3,2% hoy día. Fuerte, ¿eh? Sí. ¿En cuánto quedan? ¿2,8% y poquito más? 2,81. 2,81.4. Ya nos empezamos a alejar de los 3 dólares que hablábamos hace algunos instantes. Sí, la verdad es que sí, pero en términos fundamentales yo creo que tiene un piso la caída, porque si uno mira la actividad en China todavía sigue bastante positiva, los volúmenes de intercambio comercial todavía no se han visto afectados de manera significativa. Tendríamos que ver todavía una acentuación de quizás estos factores arancelarios que a lo mejor puedan comprometer la dinámica del cobre hacia adelante. Pero hasta el momento yo creo que la caída puede tener un piso en estos niveles. Bien. Bien, don Felipe Muñoz, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Felipe Muñoz, analista de estrategias de Viceinversiones. Estaba pensando en el fondo de este levantamiento del tema de la arancelaria a las marcas automotoras europeas. Hoy en día hay una relación de propiedad bastante, vamos a decirlo, entremezclada entre las platas en todo el mundo. Y yo tengo la sensación, bueno, Daimler, la matriz de Mercedes-Benz, tú sabes que además tiene inversiones en varias compañías chinas, tiene varias marcas chinas. Entonces hay una mezcla hoy en día, es difícil hoy en día separar compañías de territorio, fondos que son internacionales. Yo tengo la sensación de que los chinos están metidos también en la automotora europea y al final del día nadie sabe para quién trabaja en este caso. Bueno, Volvo es totalmente china, es claro, por eso te digo. Es como que dirigir un ataque especial a un país hoy en día es complicado, es donde habría que afectar muchas compañías que no son necesariamente de ese país, especialmente de ese país china. Oye, la era de los Tecno Sapiens ha llegado porque desde ahora podremos comprar vidas, juegos, música o películas en Google Play y pagarlo todo directo en la cuenta o boleta Intel sin necesidad de tarjetas. O sea, se facilita bastante las transacciones de este tipo de productos como juegos, música, etc. Se paga directamente en la tarjeta Intel. Conoce más en entel.cl slash Google Play. Oye, BCI cambia su imagen, a todos estos paréntesis, yo creo que por favor nunca cambien los monos porque si no mi hijo al menos van a crucificar al BCI. Esos monos son icónicos, yo creo que representan mucho el valor del banco. Ahí los vi en varios avisos en la prensa local. Pero lo que sí cambia es el slogan donde somos diferentes se transforma en seamos diferentes, en mensajes que vivimos en un mundo diferente donde todo se transforma una y otra vez y las personas también cambian. BCI evoluciona las veces que sea necesario para seguir ofreciendo soluciones que hagan tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Así es. Y si usted maneja un presupuesto de marketing, por ejemplo, y necesita un desarrollo en creatividad, en redes sociales, en la web, e-commerce, data analytics, todo este mundo de la comunicación para hacer conocida su empresa, acuda a avasgroup.cl. Avasgroup.cl es con H, B corta y group como en inglés, punto CL. Si usted está pensando en prepararse para el futuro, tiene que invertir a ojos cerrados en el departamento Almagro, para que el futuro solo se preocupe de disfrutar. Sus proyectos son destacados y entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubra todos los proyectos en almagro.cl slash inversionistas. Almagro, vivir superior. Bien, estamos en estudio con Wagner Guía, gerente general de la Itaú, administradora general de fondos. ¿Cómo está, Wagner? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Bueno, qué bueno. Oye, primero, hemos tratado de ir aclarando este cambio que va a sufrir el Ipsa, donde van a salir una serie de acciones. ¿Ustedes lo tienen un poco más claro cómo va a ser ese cambio, no? Por parte de Standard & Poor's. Sí, sí. Lo tenemos claro. O sea, igual hemos conversado bastante con Standard & Poor's, con la Bolsa de Comercio, y lo vemos con bastante buenos ojos este cambio. Yo creo que va a ser muy positivo para el mercado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? O sea, el número de acciones disminuye. El Ipsa deja de tener 40 acciones, pasa a tener entre 25 y 30. El índice se vuelve más líquido. O sea, probablemente se vuelve más líquido, pasa a adoptar estándares internacionales para su rebalanceo y su seguimiento. Y además, el tener menos acciones posibilita que existan otros índices de mercado, menos correlacionado con el Ipsa. El Ipsa, como está hoy día, es muy grande para el mercado chileno. O sea, la idea es que sea un fondo más dedicado a las large caps. Una pregunta mecánica. Si alguien compra Ipsa, este Ipsa, ¿se tienen que comprar las acciones componentes de ese Ipsa? ¿O solamente se especula con algún instrumento derivado sobre el índice? Bueno, ustedes tienen un... Sí. O sea, ya existe hace 5 años en Chile un Ipsa que replica el Ipsa, manejado por Itaú. ¿Pero lo replica comprando efectivamente los componentes? No necesariamente todos. Se puede optimizar con menos acciones que el índice. Ya. Pero la cartera del fondo tiene 39 acciones, 38 acciones a veces. Ya. Y ese fondo replica el Ipsa en el fondo. Sí. Y ahora ese fondo lo van a cambiar para replicar el nuevo Ipsa. Exactamente. Tenemos que rebalancear el fondo cuando cambien el Ipsa. Oye, igual, una de las componentes... Wagner, perdón. Una de las características más polémicas, al menos de lo que hemos sabido de este nuevo Ipsa, es que ahora ya no va a ser pública la información, sino que va a ser pagada. ¿Tú crees que se puede producir algún nivel de asimetría de información en el mercado con este cambio? No creo. No creo porque la metodología es transparente, es trackeable. O sea, cualquiera puede replicar la metodología y saber para dónde va el índice, aunque la publicación sea en los periodos estipulados por la bolsa de Standard & Poor's. Y es una práctica común en otros mercados y no hay ningún arbitraje de información. Pero, bueno, igual les doy un tip. La cartera del Ipsa es pública, con publicación diaria. Así que pueden ir a la página del Ipsa y ver la cartera del fondo. O sea, pero sí, o sea, no veo ningún problema que la información no sea pública. El ITF armado por ustedes, digamos. Sí. Entonces al final hay un proceso. Es una cuota de fondo mutuo. Es una cuota de fondo mutuo. Y tenemos que tenerla publicada y publicamos en una página todos los días. Wagner, cuando se implemente este nuevo Ipsa, van a salir algunas acciones. ¿Tú crees que esas acciones que van a salir se van a ver afectadas en su precio o no? Puntualmente sí. Eventualmente puede pasar. O el mercado ya adelantó algunas acciones. ¿Está adelantándolo? Es posible. Yo creo que esto se va a dar de acá hasta septiembre. Eventualmente sí. Por temas de flujo, miremos lo que pasó con el anuncio de Argentina como mercado emergente. O sea, las acciones argentinas subieron porque pasó a entrar en un índice. Esto puede pasar puntualmente, pero el precio de la acción debería ser reflejo de su fundamento. Pero yo creo que transitoramente en este proceso se puede dar flujos de organización. Eso todavía como que no lo adelanta el mercado porque el mercado sabe más o menos que es por liquidez, market cap y esos parámetros para ver qué acciones van a componer definitivamente este nuevo Ipsa. y uno hace el ranking de las 40 que están actualmente y saca las 10, quizás se podría ver afectada y el mercado siempre se adelanta a ese tipo de cosas. Sí, sí. Podría pasar. Podría pasar. Es común que pasen rebalanceos de fondo, cosas de este tipo, pero como digo, es puntual. Y estas acciones que pueden haberse afectadas por flujo, las que caen, puede ser un tremendo buy opportunity. Porque van a caer por un efecto de flujo y no por efecto de fundamento. Oye, y hablábamos fuera del micrófono de que hoy día los inversionistas institucionales que entran en el Ipsa de ustedes, o sea, es decir, que compran Ipsa, porque entiendo que no hay ninguna otra posibilidad. Ustedes tienen la exclusividad del Ipsa hoy día. Para hacer Ips. Para hacer Ips, claro. Entonces, los que compran Ips de ustedes, internacionales, entran y salen, son como oportunistas. ¿Tú crees que el cambio de Ipsa puede generar una mayor demanda de parte de inversionistas internacionales, internacionales, bien digo, hacia este indicador? Sí, el índice... Porque va a haber más liquidez. En mi visión, gana este punto de interés. Ah. De ser más líquido, de representar más las large caps chilenas. Yo creo que gana un punto de interés. Y yo creo que hay un punto adicional. El hecho de estar armado el índice y controlado por Standard & Poor's. Le ponen una pantalla a nivel internacional también. O sea, Standard & Poor's tiene proyectos muy similares en otras jurisdicciones. Lo que le da este stamp de un benchmark internacional. Podría verse. Oye, y tú hablas de que se pueden abrir espacios para nuevos índices, ¿ah? Porque van a haber menos acción en el Ipsa. Por lo tanto, van a haber más espacios quizás para armar, no sé, un small cap, un índice small cap. O sea, ¿qué otros índices tú crees que podrían aparecer o se te ocurren que podrían aparecer? Mira, vemos. El Properties and Poor's ha lanzado un fondo de sustentabilidad. Ajá. Que es un fondo temático que viene ganando cada vez más arrastre en la opinión pública, en la mentalidad de los inversionistas y de manera general. Un ITF de dividendos. O sea, no hay un índice de dividendos todavía en Chile. Yo creo que sería interesante tener un producto que he dedicado a eso. Pero también un small cap podría darse. O sea, hay una familia de benchmarks y de índices y de fondos que podrían crearse a la luz de lo que está pasando. ¿Y el mercado tiene la profundidad para aguantar esos índices, tú crees? Algunos sí, otros no. Yo creo que hay algunos que yo creo que sí tienen, por ejemplo, un fondo de dividendos seguramente. Lo que pasa es que, por ejemplo, un fondo de small caps, dependiendo de en qué rango vas, vas a acciones que tienen muy poca liquidez. O sea, ahí hay que ver si hay que hacer testeos con números y cuentas a ver si se da la profundidad para que el ITF, que es muy clave eso, que tenga liquidez en el mercado secundario. O sea, hacer un ITF para que no tenga liquidez en el mercado secundario no tiene sentido. Oye, finalmente, Wagner, ¿cómo están viendo ahí en Itaú, Administradora General de Fondo, el desarrollo del IPSA? ¿Cómo están viendo el mercado chileno? Bien, o sea, yo creo que ha sido un año bastante difícil. Pero no por temas chilenos, más por temas internacionales, el mundo está cambiando, hay muchas noticias que se están desarrollando, y por eso ha sido un año difícil para Chile y para los mercados bursátiles de manera general. Pero yo veo los fundamentos económicos chilenos y, bueno, todo lo que vamos a ver en desarrollo de mercados, yo lo veo bastante bien. Bien, don Wagner Guía, tú eres brasileño, ¿no? Soy brasileño, sí. ¿Y cómo estamos para...? ¿Falzado? No, para mañana. Mañana, perdón, mañana, mañana, el sábado. Mañana a las 10 de la mañana. Mañana a las 2 de la tarde. A las 2. A las 2 de la tarde. Ah, qué bueno. Yo los corrijo todos los días. A las 10 juega Uruguay contra Francia, a las 12. Estamos confiantes, estamos confiantes. ¿Sí? No se confía en tanto. O sea, claro, es Bélgica, pero somos brasileños. En fútbol siempre estamos confiantes. ¿Por qué según tú, Neymar, se tira tanto y es tan exagerado? No sé. Eso les cae mal a los brasileños también, ¿no? Yo creo que a todos. ¿Ah? Yo creo que a todos. A todos que nos gusta el fútbol, bien jugado, yo creo que nos molesta un poco la actuación. Yo realmente no lo entiendo, porque ya no es un cabrón chico, entonces está lleno de cámaras y, oye, lo tocan y se pone a gritar. A ver, yo entiendo que lo pegan demasiado. Yo creo que es un jugador que igual recibe, bueno, creo que es el jugador que más ha recibido falta en este Mundial. Igual esto molesta, pero la actuación over así es molesta. O sea, no nos gusta a los brasileños. No, no les gusta a los brasileños estar representados por este Alaraco. Exactamente. Exactamente. Pero muy bueno, Neymar. Oye, mañana dos partidazos. Sí. Mañana Uruguay-Francia. Sí, yo mañana espero que gane Uruguay, aunque no va a estar Cavani, y espero que gane Brasil también. Bueno, muchas gracias por el soporte. Mucha suerte. Gracias. Bien, nos vamos yendo. Tú sabes que hay una tienda Brooks Brothers en el centro, en la Galería Grillón. Así me contaba la decisión. En la calle Agustina. Buenísima, igual que toda. Sí, es que tengo una amiga que anda comprando por ahí. ¿Y? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Hasta en este minuto ya? Sí, y mañana Brooks Brothers, venimos con grandes novedades al respecto. Mañana a partir del... O sea, viernes. Mañana viernes 6. Partimos con un tema... Un temazo. Un temazo. AFP Habitat es ahora la única que entrega tu estado de cuenta mensual en un video personalizado. Una innovación exclusiva para sus clientes. Cámbiate a Habitat y descubre tu estado de cuenta con voz propia. Bien. Los invitamos a seguir en Duna. Viene... Saltemos a la cancha. Salimos. Entramos a la cancha. Entramos a la cancha. Por ahí, por ahí. Bueno, pero es la cancha la cuestión. Así que con toda la previa de lo que se viene en esta jornada de viernes y sábado del mundial ya, jornada crucial. Jornada deportiva. Sí. Y a las 8 y media está el señor productor renacentista diciéndonos cómo cerraron los mercados. Y mañana nos encontramos, mañana viernes, nos encontramos en Información Pregregial a las 9 de la mañana. Saludos. Muy buenas tardes. La verdad te enrojó la ilusión. Te revelaste contra el monte de olvido. Y vives dentro de tu sedición. Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón. Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor.